Una venezolana recibió ocho puñaladas en el municipio de La Jagua de Ibirico. Las autoridades investigan este caso. Golpes y heridas con arma blanca recibió una joven de nacionalidad venezolana por parte de una mujer enfurecida, al parecer por un ataque de celos. La agresión se produjo en el corregimiento de Boquerón, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, la tarde de ayer jueves. Jenis Tavares López, de 18 años, recibió ocho puñaladas en su humanidad. De esta mujer se conoció que arribó a la citada región ubicada en el centro del Cesar hace siete meses y desde entonces trabaja en un establecimiento nocturno. La extranjera, luego que terminó su jornada laboral, se dirigió hacia su vivienda. A la mañana siguiente tocaron a su puerta de manera desesperada. Cuando abrió fue sorprendida por varias féminas que le agredieron físicamente. Una de ellas le reclamaba acaloradamente porque había tenido un encuentro íntimo con su esposo. Luego sacó un arma cortopunzante y le ocasionó múltiples lesiones, dejándole herida inconsciente en el suelo. La afectada fue conducida al hospital local Orgeizar Rincón, donde fue atendida oportunamente. Los galenos aseguraron que las contusiones que recibió no le comprometieron ningún órgano vital y se encuentra fuera de peligro.